Hola, tío. Mejor del rey. ¿Qué pasa, Nonna? Saluda a la Nonna. No, pero no, saludos, papá. Chao, Nora. Un poquito de tarta. De planta. En la cara, por favor. Tarta en la cara. Hola. Hola, hola, Coca-Cola. Nonna, Coca-Cola. Saluda a tus primos, Aranzan, Antonio. El primo loco. Primo loco. El Lucho. Los queremos mucho. El muchachista. Tiene lo que esté comiendo, ¿no? Podría comer, pero bueno, hoy día se vinchará a la barriga. La barriga está la antes, mamá. No, 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 no. Chuchito. Mua.